Hoy es 5 de mayo y se conmemora el Día Mundial de la Celiaquía, un día para concientizar acerca de la enfermedad, cómo tratarla, cómo diagnosticarla, y hacer un poquito más inclusiva también desde la parte alimentaria para estos pacientes con celiaquía. Bien, hablando de la inclusión, ¿hay cada vez más productos que van justamente saliendo al mercado para este tipo de alimentación tan específica? ¿Cómo viene un poco ese procedimiento en comparación a hace un tiempo atrás? Ahora, el miércoles 26 de abril del corriente año, se reglamentó la ley a nivel nacional de la celiaquía, que es una modificación de la ley anterior, que es la 26.588, donde establece la obligatoriedad justamente de alimentos que son libres de gluten y que las prepagas también puedan aportar más alimentos sin gluten justamente, y que los restaurantes, hoteles, escuelas, pueden incorporar mayor cantidad de alimentos libres de gluten e incluirlos en la sociedad. Es decir, que esto se va ampliando, ya no solamente los obtenemos en, por ejemplo, el supermercado, en las góndolas, sino que ya también lo tenemos que observar en los restaurantes, en los hoteles, en las escuelas, en la sociedad en general. Bueno, ¿qué es para definir un poco la celiaquía, las causas? Bueno, esto tiene un tratamiento también. Exactamente. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente y de por vida al gluten, al trigo, la avena, la cebada y el centeno, que son proteínas que les resultan tóxicas a este paciente y comienza a deteriorar lo que es el intestino. Al deteriorar el intestino, no se absorben las vitaminas y los minerales de manera natural y comienza la sintomatología. Dolor de cabeza, distensión abdominal, flatulencias, náuseas, inclusive anemia, baja talla en los niños. Comenzamos a ver que el niño no tiene la estatura que debería tener en relación a la edad o a otros niños. Entonces, esta serie de síntomas hace que consultemos al médico, y que de esta forma hagamos los análisis y la biopsia correspondiente para poder diagnosticar la enfermedad celíaca. Bien, lo decías en niños. ¿Esto entonces no tiene distinción de edad o a partir de qué momento puede comenzar a detectarse? La enfermedad celíaca puede aparecer en los niños, en los adolescentes o en los adultos. Puede ser asintomática o tener una sintomatología leve y puede tener una predisposición genética y hereditaria. Entonces, es muy importante analizar cada paciente, analizar la sintomatología que tiene y si tiene o no antecedentes de celiaquía. Pero se puede despertar siendo niño, siendo adolescente o siendo adulto. Lo importante es el diagnóstico precoz de la enfermedad para comenzar el tratamiento y poder reestablecer este intestino que yo lo tengo depresionado o aplanado. Mientras más precoz sea el diagnóstico, mejor es el tratamiento. Que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario y debe ser a través de la alimentación. El único tratamiento que tiene es la alimentación libre del trigo, la avena, cebada y centena y de por vida. De hecho, hasta en el momento de preparar la alimentación hay como pasos y consideraciones muy puntuales para tener en cuenta. Exactamente. Estos pacientes tienen un gran desafío a la hora de conseguir y a la hora de elaborar estos productos que los tienen que hacer con harinas específicas, como la harina de mandioca, la harina de arroz. Y deben evitar lo que se llama la contaminación cruzada. Es decir, ellos van a tener que tener sus utensilios, la forma de preparar, preparar los alimentos antes, que es no estar en contacto con aquellos alimentos que tienen gluten, que hoy sin querer queriendo más del 80% de los alimentos contienen gluten, ya sea por publicidad, por marketing o por vender más el producto. Entonces son muchos los cuidados que ellos tienen que tener para mejorar su calidad de vida. Bueno, Victoria, se viene una actividad muy importante justamente en esta fecha, hoy a partir de las 17 horas. Exactamente. Queremos conmemorar este Día Mundial de la Celiaquía, concientizar más acerca de la enfermedad, de sus síntomas, de cómo tratarla. Inclusive va a haber una desgustación de muchos alimentos y productos que son aptos para celíacos, porque muchas veces nos quedamos con pocas variedades de alimentos. Entonces vamos a hacer una charla informativa, vamos a tener la desgustación y al final vamos a realizar sorteos de canastas con productos que son aptos para celíacos. Entonces hacemos extensiva la invitación a toda la población en general, no solamente a los pacientes celíacos, porque a lo mejor tenemos algún familiar, algún amigo o tenemos sospechas por los síntomas que presentamos, lo invitamos a que se acerquen hoy, viernes 5 de mayo, a las 17 horas en el CEBAR de la municipalidad, para realizar esta hermosa actividad. Bien, además una charla abierta justamente con lo que decíamos al comienzo, para informarse, para tomar conocimiento. Exactamente, para tomar conocimiento, para conocer un poco más de la enfermedad y para poder incluirlos en todo el mundo de la alimentación, por una sociedad mucho más inclusiva, sobre todo desde la parte alimentaria. Gracias. 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 Gracias.